El Ayuntamiento de Grisel acaba de invertir 15.000 euros procedentes de una subvención de la Diputación Provincial de Zaragoza en la rehabilitación de una casilla de pico de las casi 30 que hay repartidas por el Monte de la Diezma. Se ha intervenido en la que hay justo debajo del Molino de Viento número 14 y el dinero ha servido también para condicionar el entorno y conseguir que la casilla sea accesible y visitable. Estas casillas de pico son construcciones típicas de aquí de la Diezma, de Grisel. Hay 20 y tantas casillas distribuidas por todo el Monte de la Diezma. La gran mayoría de ellas son patrimonio cultural del pueblo, es decir, son propiedad municipal porque están dentro del monte de utilidad pública y lo que hemos procedido ha sido poner en valor nuestro patrimonio de nuestro pueblo y hemos empezado con la primera casilla que hemos rehabilitado y posteriormente, si Dios quiere, y con el paso del tiempo iremos restaurando más casillas para que la gente pueda conocer primero la historia, la cultura, de dónde proceden las casillas, cuál ha sido su historia y poner en valor nuestro pueblo para que tenga un atractivo más, para que la gente pueda venir a vernos y a conocernos. Claro, evidentemente no solamente era cuestión de restaurar la casilla, sino el acceso para que la gente pudiera venir de manera cómoda, bien señalizado y además poder disfrutar con cierta seguridad de las vistas y del entorno que nos permite estar desde aquí y que si te das cuenta estamos viendo un paisaje magnífico. Las casillas de pico son antiguos refugios de pastores con características que las hacen especiales y las diferencian de otras construcciones similares. Sí, exactamente, son parecidas pero no son iguales, ¿vale? Este tipo de construcción se hace o se hizo precisamente para resguardarse los campesinos, los cazadores, los pastores, etc. Y además tiene una construcción porque las piedras van colocadas a la inversa, van colocadas hacia adentro y luego hay una piedra en el interior que lo que hace, dijéramos, es de sustento en la cúpula. Con lo cual, con otro tipo de construcciones que se han comparado con las que hay aquí, tiene unas características especiales, dijéramos, por el tipo de construcción, que además está muy documentado porque un vecino del pueblo, Joaquín Marco, escribieron un libro y hay un libro publicado en el cual detalla cuál es la ubicación de todas ellas, cuál es el tipo de construcción, es decir, tenemos documentado cuál es la historia de todas y cada una de las casillas que hay en el Monte de la Diezma. Las casillas se realizaron utilizando materiales y recursos de la zona, algo que se ha respetado también en su rehabilitación. Exactamente, es decir, esto no ha sido que hayamos traído o que en su día trajeran materiales foráneos para hacer las casillas, sino lo que el entorno les daba, con eso lo construían, es decir, si mañana quitaban piedras de los campos, esas piedras eran las que se utilizaban para construir la casilla de pico. No hay cemento, es decir, la masa es lo que da la tierra, es decir, el barro con el que hacían la maseta, pues para tapar esos agujeros, que es como tal cual se ha hecho la restauración, respetando escrupulosamente cuál es la manera de construir que tenían en aquel tiempo. La intención de los responsables municipales es continuar con la rehabilitación de las casillas de pico, si no todas, por lo menos varias de las más representativas. Dada las dificultades económicas por las que atravesamos en estos momentos, pues poquito a poco, a lo mejor este año, cuando Diputación disponga de alguna partidita de dinero que podamos usar algún tipo de subvención que sea específica para restauración del patrimonio cultural, pues entonces volveremos a solicitar una ayuda para poder ir restaurando poquito a poco, y con el paso de los años, pues ir restaurando, pues no todas, porque todas no creemos que sea necesario, pero sí alrededor de una docena de ellas, que son las que están, dijéramos, en el entorno de la diezma, la parte, dijéramos, más alta, de manera de poder hacer un circuito, para que la gente no venga a conocer solamente esta, sino que venga a conocer otras. Porque hay otras que tienen otro tipo, hay varias configuraciones, son todas casillas de pico, hay unas más grandes, más estrechas, otras que tienen una especie de entrada, hay diferente tipología de casillas, y vamos a optar por que se conozcan todas ellas. Hace décadas que dejaron de utilizarse, pero durante mucho tiempo las casillas de pico cumplieron su función de refugio tanto en verano como en invierno. A ver, ahora nosotros subimos aquí en coche, pero antigamente había que subir con caballerías, claro, de aquí a Grisel, nosotros lo vemos muy cerquita, pero a lo mejor la gente aprovechaba este tipo de construcción, pues para refugiarse, e incluso para dormir aquí. Ten en cuenta que cuando estaban trabajando en el campo, en el tiempo de descanso, esto les servía de refugio, pero ya no solamente para la lluvia o la nieve, sino que también en el verano, tú subes aquí, puede hacer una calor espantosa, tú te metes ahí dentro y se está muy confortable, es decir, hay una bajada de temperatura importante que se utilizaba tanto en verano como en el invierno, y yo, por lo que se calculó, por lo que calcularon cuando escribieron el libro, pues hasta los años 70, aproximadamente, que todavía se seguía trabajando en el campo y se seguía trabajando por aquí, se han estado empleando. El Ayuntamiento de Grisel seguirá apostando por poner en valor su patrimonio y sin duda las casillas de pico identifican al pueblo y a su historia. El Ayuntamiento de Griselda Gracias.